Hola que tal amigos, soy Jack Durán y hoy estoy aquí para hablarles sobre las 7 teorías más locas que hay de Juego de Tronos. Algunas de estas suposiciones, según el autor George R. R. Martin, han dado en el clavo sobre el posible final de la serie y vagando en internet me he encontrado con unas que son muy locas pero que pueden ser verdad. Así que de aquí en adelante les advierto, hay riesgo de spoiler. Número 7. El verdadero Azor Ahai. Melisandre siempre habla de su señor de la luz Arlor y dice que este reencarnará en el héroe Azor Ahai que supuestamente sería Stannis Baratheon para que salga al mundo de la oscuridad y luche por el pueblo contra los caminantes blancos. Pero unos creen que Jon Snow puede ser este héroe debido a que supuestamente tiene linaje real. Además, muchas visiones proféticas de Melisandre muestran nieve. También vimos en un episodio de la quinta temporada como se le insinuó sexualmente a Jon Snow tocándole la mano y desnudándose frente a él como diciéndole quiero tener bebés demonio contigo. Pero también hay otro nieve que es Ramsey Snow que ahora ya tiene apellido de Bolton aunque sigue siendo un bastardo entonces también es un candidato. Número 6. El destino de Cersei. A principios de la temporada 5 vimos a Cersei de niña consultar a Maggie la rana una bruja que le leyó la mano y que le dijo que se casaría con un rey que habría una reina más hermosa que ella que le quitaría su lugar. Esto justifica el por qué se ha portado muy mal con Sansa y actualmente lo hace con Margaery aunque todo apunta a que Daenerys también entre en la lista. También la bruja le dijo que vería a sus hijos morir y finalmente que ella misma sería asesinada por el Baloncar que en Alto Valyrio significa pequeño hermano. Motivo por el cual Cersei siempre ha odiado a Tyrion porque piensa que la va a asesinar aunque cabe otra posibilidad debido a que aunque Cersei y Jaime son hermanos mellizos Jaime nació después con unos minutos de diferencia entonces puede que veamos en un futuro quizás no muy distante en una situación compleja que Jaime logre matar a Cersei. Pero Maggie la rana no dijo exactamente que sería un hermano de ella sino un hermano pequeño de la familia lo que deja abierta la posibilidad de que también en un arranque de locura Cersei sea asesinada por el menor de sus hijos Tommen. Pero como Tommen moriría primero según la profecía ¡Bum! Estaríamos frente a la posibilidad de que tomen mate a Cersei pero convertido en un caminante blanco. Número 5 Sirio Forel es Jaqen Hagar Huger Hager Jagger Jaqen Higar Jaqen Heigar Juken Trakes Jaqen Dejémoslo en Jaqen. En la temporada 1 el maestro de espadas de Arya era Sirio Forel cuando arrestaron a Ned Stark los guardias suben a buscar a Arya y Sirio los enfrentó matando a unos cuantos lo que no vimos fue cuando lo mataron a él después de eso Mervyn Trant que era uno de los guardias no dijo nada Arya escapó y conociendo un poquito de la historia de Sirio sabemos que utilizaba la frase de hoy no para decírsela al dios de la muerte además conocemos que es la primera espada de Braavos entonces la teoría es que Sirio es un hombre sin rostro y que cambió su apariencia por la de Jaqen para desaparecer de desembarco del rey y por algún motivo que desconocemos se dejó atrapar por la guardia real para encontrarse casualmente con Arya y que ella lo ayudara para después entrenarla como una asesina hay que recordar que ambos personajes tanto Jaqen como Sirio dicen la frase hoy no y los dos se refieren a Arya con la palabra chico número 4 Ned Stark está vivo esta teoría se relaciona un poco con la anterior todos vimos la ejecución de Ned Stark pero ¿qué pasaría si esa persona que fue decapitada se tratara de un hombre sin rostro que fue contratado para hacerles creer a todos que el señor de Invernalia estaba muerto? mucha gente dice que al igual que Varys ayudó a Tyrion a escapar lo mismo habrá hecho con Ned Stark sabemos que Varys tiene muchos amigos habilidades que todavía desconocemos y admiraba a Ned Stark a eso le sumamos que Sansa no reconoció a su padre en la cabeza clavada en el muro de desembarco del rey y el comentario de Catelyn sobre que sus huesos no tenían la apariencia que ella esperaba una prueba en contra de esta teoría es que si Ned Stark se encuentra vivo ¿por qué ha dejado que toda su familia sufra en todo este tiempo? no lo sabemos número 3 uno de los Lannister es un Targaryen si leíste los libros sabes que a Aerys Targaryen el rey loco se tomó ciertas libertades con Joanna Lannister en su noche de bodas cuando ella se casaba con Tywin entonces si atamos cabos quizás uno de los hermanos Lannister realmente puede ser un Targaryen uno de los favoritos es Tyrion ya que su padre odiaba llamarlo hijo y le dijo que tenía derecho a llevar su apellido y portar los colores de su familia porque no podía comprobar que no era de él como dejando en duda sobre si realmente era su hijo o no además en el libro se describe a Tyrion con el cabello rubio casi blanco y con ojos de diferente color uno negro y otro no sé parecido quizás al violeta una mezcla bastante interesante además una tía le platicó a Jaime que una vez ella le dijo a Tywin que su verdadero hijo era Tyrion muchos lo interpretaron como que el hijo sobresaliente era él pero quizás se refería a que era su único hijo biológico mismo por lo que Tywin dejó de hablarle a la tía medio año aunque también Cersei y Jaime pueden ser Targaryens considerando el hecho de que fueron los primeros hijos concebidos después de la boda ambos son inmensamente vanidosos cometieron incesto que es una práctica muy común entre los Targaryens y también si contamos el hecho de que Cersei está obsesionada con el fuego número 2 Dariona Harris tiene sangre real en la temporada 1 conocimos al hermano de Ned que es Vengeance Stark no sé si te acuerdas de él pero era un explorador de la guardia de la noche se llevaba muy bien con su sobrino Jon Snow y luego desapareció sin razón aparente bueno muchos usuarios comentan que cambiaron al actor de Dariona Harris que antes era rubio por un tipo que tenía el pelo negro quien actualmente sale en la serie para que encajara con la teoría de que Vengeance Stark en realidad es Daario quien había estado viajando por todo el mundo con otro aspecto para finalmente encontrarse por casualidad con Daenerys número 1 R más L igual a J esta teoría dentro del mundo de Juego de Tronos es la más sonada y habla sobre los orígenes de Jon Snow todo comienza así la rebelión de Robert se dio porque Rhaegar Targaryen el hermano mayor de Daenerys secuestró o se fugó con Lyanna Stark la hermana de Ned que era también prometida de Robert muy parecida a la historia a Helena de Troya Rhaegar estaba casado con Elia Martell la hermana de Oberyn pero no le importó porque se había enamorado de Eliana ambos vivieron al parecer un amor intenso y fugaz Rhaegar enfrenta a Robert en la batalla del Tridente resultando ganador este último y cuando Ned va a rescatar a Eliana quien está en la torre de la alegría hay un enfrentamiento entre varios caballeros quienes salen vencedores y Ned se encuentra a Lyanna en un charco de sangre donde le hace prometer algo mismo a lo que Ned acepta la teoría dice que Jon Snow es hijo de Rhaegar y Lyanna y para que Robert no lo matara Ned Stark lo hizo pasar como su bastardo eso implicaría que Jon Snow es un Targaryen y si en algún momento de la serie o de los libros llegara a cruzar caminos con Daenerys Targaryen y ambos se enamoraran ¡Pum! ahí sería el título de la saga de los libros que es Canción de Fuego y Hielo así que estas son las teorías más sonadas que he encontrado en internet de las más populares algunas son muy locas pero ciertamente como dijo George R.R. Martin muchas de ellas se han acercado posiblemente a lo que vaya a acontecer próximamente en los libros así que hasta aquí ha llegado el video muchísimas gracias por verlo suscríbete por favor si te gustó esta emisión y próximamente subiré más temas relacionados mi nombre es Jack Duran hasta luego pásala bien